¡Fiesta! 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 Bueno, somos la década prodigiosa, la verdad es que es un verdadero placer en esta gira 2022 poder hacer parada aquí, en Villarcallo. Venimos desde Salamanca, nada más y nada menos, y mañana partiremos rumbo a Gran Canaria. Hoy vamos a centrarnos aquí, en esta maravillosa fiesta que nos han organizado, además luego por la noche vas a tener un pasacalle maravilloso. Hemos visto por ahí varias cositas ya y son chulísimas, pero ahora vamos a hacer un viaje musical por esas décadas que sin duda alguna vez en vuestra vida habéis cantado y bailado junto con nosotros. Para ello vamos a dar un par de consejitos, pero sí que pedimos que os acerquéis un poquito más para aquí, para aquí de escenario, porque estáis todos ahí atrás, y claro, no puede ser. Entonces nos acercamos y la gente de atrás se va acercando también, cogiendo el hueco. Eso es, ahí está. Perfecto. Mañana en Gran Canaria diremos, conocemos a la gente de Villarcallo. Pues como decía, tenemos dos consejitos que daros. El primer consejito es que a partir de ahora vais a tener absoluta licencia para cantar con nosotros, ¿vale? Y el segundo y más importante, que no se le olvida a nadie, a partir de ahora vais a tener absoluta licencia para bailar. Así que, fuera la vergüenza, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza, vamos a pasarlo bien, a ser felices, y esto es para vosotros. Buenas tardes, bienvenidos y que disfrutéis. Vámonos. Buenas tardes, bienvenidos y que disfrutéis. A ver esas palmas arriba, ¿cómo suenan? Para poder estar cerca de ti, quisiera ser la más bella canción, para saber que sientes tú por mí. Buenas tardes, bienvenidos y que disfrutéis. Buenas tardes, bienvenidos y que disfrutéis. Buenas tardes, bienvenidos y que disfrutéis. A ver esas gracias. ¡Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina! ¡Lolita, contigo yo quisiera tu esperar toda la vida! ¡Lolita, Lolita, mi amor! ¡Lolita, te quiero! Pues eres la muchacha con que yo siempre he soñado ¡Lolita, te quiero! Y quiero que este sueño sea un día realizado ¡Lolita, Lolita, mi amor! ¡Lolita, Lolita, mi amor! ¡Lolita, Lolita, mi amor! Bueno Claudio, continuamos, ¿eh? Cuéntame, ¿qué viene ahora? Viene una curva, viene una curva y es el momento de bajar la velocidad a nuestro viaje ¿Qué te parece? Aquí a todo el mundo le va a sonar, estoy convencido Porque tú has salido precisamente de ese momento del guatequelento, como se llama ¿Quién ha bailado en ese guatequelento? A ver, que me levante la manita ¿Quién ha presenciado y vivido esa experiencia maravillosa? Todos Bueno, ahí hay un señor que yo creo que no salía de casa, ¿eh? Porque ni se ha inmutado, ni se ha inmutado Entrará poco a poco en nuestro viaje Porque precisamente tiene que entrar porque tenemos dos voces femeninas este año maravillosas Ellas además vienen desde Cuba y desde Linares Las vamos a recibir con un fuerte aplauso Son Leidanes y Maite Leiva ¡Vámonos! Olvidar que me fuese tanto Olvidar que es de mí Y en mi canto Es mucha sensatez Que fui yo quien decidió que ya no más Que yo me canse Me cuesta tanto Nada tienen que cerrar Los mujeres que se dan la mano No, el martí tiene después Cuando lo haces por debajo del mantel Uno opina que eso no está bien La otra opina que es el martel Lo que opinen los demás está de más ¿Quién te tiene como lo más suerte? 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 ¡Vestido de mujer! ¿Quién te tiene como lo más suerte? Y la música lloró por Billy Holiday Vamos a levantar arriba a todo el mundo esos bracitos Venga, cuando digo todo el mundo es todo el mundo No hay excusa Hemos venido para eso, para ser felices Conmigo Es por ti que veo ríos donde solo hay asfaltos Es por ti que hay océanos donde solo hay asfaltos Es por ti que sueño vuelve conviciente en mi viento Que se escapa de mar Quien se escapa de mar Que se escapa de mar Para conmigo Para conmigo Es la chica de mi vida, es el sueño que buscaba Y sé que me recordará Y que nunca me olvidará No, no, no Entre tú y yo, un diamante es para siempre Entre tú y yo, nuestro amor Es para siempre Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas, que te creo Conozco tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada Nada Que digas o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Que entres o que salgas Y no me importa nada Estoy jugando y no me importa nada No me importa nada 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 sin ti Y ahora No estás aquí Y casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto Porque estoy fatal Y también Llamé Y lloré Estoy perdiendo por momentos Y yo soy tonto Y yo soy tonto Y yo soy tonto Y yo soy tonto Con la parte más romántica de la tarde Porque lo que vamos a hacer es Levantar todo el mundo arriba Esos bracitos Mira, como si tuviéramos una copita de champán Caballero El que tiene los bracitos cruzados Claro En mi tierra se llama actitud No hace falta levantar el brazo ni arriba Hay gente que no lo puede ni levantar Pero hace así Eso es actitud en la vida Entonces Vamos a mantenerla en esta hora y media de concierto Porque precisamente Es lo que llevábamos Reclamando desde hace ya Casi dos años Que estábamos en casa Muchos estaban muy tristes Y nosotros Regalando nuestro trabajo La cultura Desde una pequeña pantalla Me consta Porque lo hemos hecho Hicimos felices a mucha gente Pero nuestro momento El verdadero Es este En el que todos Nos reunimos Y es por eso Que estar hoy aquí Merece un gran brindis Así que Vamos a levantar Como bien he dicho Esos bracitos arriba Y vamos a brindar por dos cosas En primer lugar Por lo más importante Por la salud Por el amor Y en segundo lugar Vamos a brindar por algo fundamental en la vida Por la felicidad Así que Villarcayo Arriba todo el mundo Y por vosotros Y por vosotros Chin, chin Con un sorbito De champán Vámonos Con un sorbito De champán Brindando por el nuevo amor La suave luz De aquel rincón Hizo latir Mi corazón ¿Qué te pasa? ¿Mai? ¿Te besas? ¿Me besas? No, no, no ¿Te pasaba mucho con Lola? ¿Con Lola? ¿Has oído eso? No Me enfadé muchísimo Y la otra noche Bailando estaba Con Lola Mira, ¿quién está Lola? Con el bolsito en el sopaquín Y me dijo Que se encontraba Muy sobre la pauta Hay que ver, Lola Te archivaba, Mike Que me besaba Que yo ya no la quería Ni creía Que yo salía Como gran Lo peor es que Sus amigas se ríen A ver esos bracitos arriba Tú, por aquí, por allá El amor servido Tú, por aquí ¿Qué más da? Esta vez es cerca Tú, más lineado y sin ti La broma es muy mal No sé si Me voy desnudando Me tocaré y hoy caminar despertaré y al mundo entero le hablaré de todo lo que es mío de ti. Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Brindame tus manos, pierde las mías, como los cielos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Hawái, Bombay, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Hawái, Bombay, son de lo que no hay. Hawái, Bombay, me meto en el baño, le pongo sal y me hago unos largos para nadar o me corto este mar. Y al ponerme el bañado, le pregunto cuándo podré ir a Hawái. Y al montarme el bronceado, le pregunto cuándo podré ir a Bombay. ¡Vámonos para mi tierra! A ver cómo le cantamos a Sevilla. El corazón que hacía nada más, nunca volverá a Sevilla. Al alma nunca le encontraré lo que yo te haré. ¡Aquí es! Sevilla. Tantidora, y muera yo por ti, tu paloma fui. Sevilla. Sevilla. Bravo por la música que nos hace mágicos. Bravo por tener la comunicación. Bravo por la música que derrama lágrimas. Y después sonrisas despertando al amor. Bravo por la música que derrama hermosa y candidat. Bravo por la gente que está en conexión. Perdóname. Perdóname. Me he sido un canto. Perdóname. 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 La, 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 la Desde que llegaste llano vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti Que estoy temblando de estar junto a ti A ver esos platitos arriba Eso es, que bonita De nuevo volver a vivir Si todo momento en tu cabrera La vida es llenado de amor y verdad Así que el camino en ti llevarás La fe y la ilusión de vivir Tus sueños de siempre se harán realidad En un mundo nuevo y feliz ¡Cantemos todos! Eres tú ¡Qué bonito! Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi Algo así como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú Y el fuego de mi familia Del fuego de mi�� Y el fuego de mi hoguera Ya Прав Schwarzer Enseñame a cantar, enséñame a cantar de lo menor que esté al corazón y necesito amar ¡Enseñame a cantar, enséñame a cantar! Que tengo triste corazón y necesito amar Si yo de uno no viera una canción Que abre de paz, que abre de amor Sería sencillo podernos reivindicar Para vivir con ilusión Quiero que cantes como esta canción Que deje atrás su maripón Que deje a ser pura Que deje atrás su maripón Bailar en pecados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar en pecados es bailar Bailar en pecados es bailar Es bailar Y ahora ya la pieza terminó Ya no hay más que niebla entre tú y yo No hay más que niebla entre tú y yo No hay más que niebla entre tú y yo Ya no hay más que niebla entre tú y yo Esta niña sí está el porvenir Cada día, cada hora Es domingo, es domingo para mí Siempre es domingo Y no me importa lo que digan los demás Solamente necesito que me quieras, que me quieras de verdad Tengo milladas de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, si tengo tu cariño ya no miro nada ¿Preparados? Estando contigo, 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 desmonto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y te miro Qué maravilloso es querer de hacer Estando contigo, 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 me siento feliz Estando contigo, 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 me siento feliz Feliz La vida es una tómbola La vida es una tómbola Tómbola De luz y de color De luz y de color De todos en la tómbola 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 De todos en la tómbola 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 De cariño A tu número Tómbola Yo soy de dos con tu nombre Y de la paz Con tu nombre Y de la paz Y de la tómbola De mundo Hay mi premio Tómbola Tómbola Porque la vida es una tómbola Tó, tómbola La vida es una tómbola Tó, tómbola De luz y de color 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 Y todos en la tómbola Tómbola Todo en la tómbola 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 De la luz y de color De luz y de color De luz y de color Tómbola 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 Mi corazón ¡Viva! ¿ gin de amor? Te quieres enterar Que de creer Te quiero de verdad Que de celte Que de creerme Hasta pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Porque tú no seas muy niña Pialas de mi pobre corazón Buscate una chica Una chica, yeye Que te deja mucho ritmo y que te hace bien Que te encanta el dolor Y las pelias de color Una chica, yeye Una chica, yeye Que te comprenda como yo No te quiero superar Que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a rodarme Y vendrás como siempre a criticarme Que sea tu chica Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica Que sea tu chica Yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica Que sea tu chica Que sea tu chica Este exceso de su sangre Saluda con amor Fuerte, fuerte Y lari, y lari Están en tu chica Oh, oh, oh Y lari, y lari ¿Y qué? Oh, oh, oh Y lari, y lari, y lari ¿Y qué? Oh, oh, oh Este exceso de su sangre Saluda con amor Fuerte el aplauso para nosotros Que suene Es el cortísimo La, 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 la La, 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 la Mirar hacia adelante es vivir sin temor A ver Cuéntame ¿El qué? ¿Cómo te ha ido? Mira Al mí camina Por ese mundo de amor ¿Cómo dice? Abre ¿Qué? 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 Cuéntame ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Y vamos a levantar arriba a todo el mundo esos bracitos Venga los de la carretera también Porque vamos a viajar hasta el festival de Eurovisión En el que nuestra querida amiga y compañera Maciel Dijo que Villarcayo y España entera cantasen con su la, la, la A ver cómo dice ¡Vámonos! Andando por la vida A pedir esta canción ¡La, la, 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 Mi amor entero es de mi novia Pocotillo Sus piernas son como un par de palillos Y cuando a la fiesta nadie ve a bailar Tus piernas flacas parecen quebrar Pocotito no es un ritmo, pero baila que da favor A mi Pocotito yo le doy mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Necesito las manos arriba de todo el mundo Mira muy sencillo de un lado para otro Como hacen mis compañeros Y mira que bonito se ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te quiere ya? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No sé lo que me pasa, te besas triste y no sé qué hacer Entonces yo te propongo Yo, yo, ni lo, ni la Que me arriesgo Sinceridad Y conseguir Poquito a poco Y que no pienses si estás sola, 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 nunca más ¡A ver, eso es por mí que salga! ¡Salta, salga, salga! ¡Hey! 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 Era cuando decidías que no me querías, ahora todo pasó Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó Si me preguntas a dónde voy, y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo ¡Hey! 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 ¡Hi! ¡Hey! ¡Teuria! ¡Si me dejo! ¡F mentors! ¡Ahora�é! ¡Sí,掀 jele! ¡Eso es! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Lo원이! ¡Hoo! ¡Hey! ¡Juele! ¡Ahora! Si yo te vienes, no va Si yo te vienes, no va Si yo te vienes, no va ¿Qué? ¿Cómo dice? No, no, no No somos No veo ni colecta No Actores de un romante sin final No, no, no No somos ni rondeo ni colecta No Estamos en la Italia medieval No Nosotros no tenemos que enfrentarnos A nadie que se ponga nuestro amor Pues Pues todo es diferente en nuestros días Rebrilla el sonro y hambre del Señor Necesito que cantéis bien fuerte Un rayo de sol Me trajo tu amor Más fuerte Un rayo de sol Como A mi corazón Llegó un medio Me trajo tu amor Tanto, tanto Los queridos y al fin Tanto Necesito manos arriba de nuevo Manos arriba Y cantamos Canciones de siempre que suenan Así de bonito Mira con la década religiosa Con la jazỏi Y cantos de siempre que suenan Te puedo Yo creo que yo Me trajo tu amor Yo creo que yo yo creo que yo Me trajo tu amor Eva María se fue, ¿qué? Eva María se fue, buscando el sol en la playa Su maneta me tiende, su bikini de rata Su maneta me tiende, su bikini de rata Ella se marchó y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Si no me lo inventé, Eva María se fue Bueno, ahora sí, esas palmas que suenen bien fuertes ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Chale! Quiero yo vivir en mi frente, 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 por el mar Quiero yo vivir en mi frente, frente, por el mar Black is black I want my baby back It's right, it's right Say it's here with the walk and the road We're gonna need to To shine I'm feeling blue Los chicos con las chicas Tienen que estar Las chicas con los chicos Han de vivir Estando todos juntos Pero de cantar Buscaremos un lugar para amar y soñar Este fin de semana Este fin de semana Hoy haremos un lugar para amar y soñar Este fin de semana La felicidad de la mano Llegamos de la... La felicidad de la mano No es así Narcan Mike Dijeron todos Su mirar Su bailar Viva todos los corazones Y tú bien pronto los vas a comprobar Buscando en el bajo Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver de la vista a veces vuelve a verte Cualquier tiempo pasado, cualquier tiempo pasado Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Cualquier tiempo pasado Cualquier tiempo pasado, cualquier tiempo pasado Cualquier tiempo pasado, cualquier tiempo pasado Cualquier tiempo pasado, cualquier tiempo pasado Porque si estoy borracho, no olvidaré de ti. Así, 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 así. Aquí están, bien hechas, muy bienvenidos con sus plenas de amor para todos. Quizás también para mí, ay sí, sí también para mí, ¿cómo? Esas flechas van contigo, eh, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más. Esas flechas van contigo donde quiera que tú. ¡Esa marchita! Aires de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aires de fiesta, atento de marcha, barra, barra, barra. ¿Preparados? Con alegría, cogidos el brazo, con aires de gran amistad. Todos a coro, cantando con fuerza, para bajar. ¡Arriba! Ahora tenemos hoy un desesperado más fuerte que nunca. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando empiezo caminando, con esa reina de lugar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando empiezo caminando, con esa reina de lugar. Y ahora sí, conmigo, esas palmas arriba. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y ahora sí, conmigo, esas palmas arriba. No es que te chicas, no es que te chicas. No es que te chicas, no es que te chicas. No es que te chicas, no es que te chicas. ¡Vamos! 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 ¡Este trencito, nos juntamos, nos juntamos! ¡Vamos! Quiero una motocicleta, que me sirva para correr. Y quiero una camiseta, que te caiga, que me lo quieras. ¡Mira! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! 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 Gracias.